Maestro Bici Bajo de las callambeñas, bajo de las callambeñas Viendo las aguas correr, viendo las aguas correr Yo estaría en su leche, que estaría en su leche Viendo a mi amor padecer, viendo a mi amor padecer Y nos vamos al norte de nuestro Ecuador hermoso Hacia arriba en la ladera, allá arriba en la ladera Dice que hay una guambrita, dice que hay una guambrita Como no quisiera estar, como no quisiera estar Sentadito a su ladito, sentadito a su ladito Ay, callan bellita, linda guambrita Con la vela y con la gozada Esa cinturina, mami ¡Ah, ah, 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 ah! Música Música Canta, canta Quiguerido, canta, canta Quiguerido Encima de una ramita, encima de una ramita Como no quisiera estar, como no quisiera estar Cantándole a mi amorcito, cantándole a mi amorcito Música Ay amor, escucha mi canto, donde quiera que estés Música Bajo de las callas peñas, bajo de las callas peñas Viendo las aguas correr, viendo las aguas correr Yo estaría en su leche, yo estaría en su leche Viendo a mi amor padecer, viendo a mi amor padecer Música Música Azo Música Música Último año, date gusto porque ya te es de casa Último año, date gusto porque ya te es de casa Cuando sepa tu marido, partiéndote a devoltar Cuando sepa tu marido, volteándote a demandar Música Casar a este mojigar, la casada te quiero ver Casar a este mojigar, la casada te quiero ver Con cara de alma lentita, así mismo que se ve Con cara de alma lentita, así mismo que se ve Y cuidado, con esas loquillas, con esas digitrinas Ay, ay, ay Música Chora, llora este diosito Ese sentimiento Esta es música del Ecuador Música Música Último año, date gusto porque ya te es de casa Último año, date gusto porque ya te es de casa Cuando sepa tu marido, partiéndote a devoltar Cuando sepa tu marido, volteándote a demandar Música Música Casar a este mojigar, la casada te quiero ver Casar a este mojigar, la casada te quiero ver Con cara de alma lentita, así mismo que se ve Con cara de alma lentita, así mismo que se ve Música Música Morrocho sin sal, para tu marido Cafecito de leche, para tu maestra chiquita Ya lo sabes, mi hijita Música Música Morrocho sin sal, para tu marido Morrocho sin sal, para tu marido Cafecito de leche, para tu querido Cafecito de leche, para tu querido Música Música Me verás un día, me verás llorando Me verás un día, me verás llorando Lejos de tu sombra, donde no hay remedio Lejos de tu sombra, donde no hay remedio Morrocho sin sal, para tu marido Cafecito de leche, para tu querido Música Música Y nos vamos, para Cuenca Allá donde hay que esas vidas podridas Música Morrocho sin sal, para tu marido Morrocho sin sal, para tu marido Cafecito de leche, para tu querido Cafecito de leche, para tu querido Música Música Me verás un día, me verás llorando Me verás un día, me verás llorando Me verás un día, me verás llorando Lejos de tu sombra, donde no hay remedio Lejos de tu sombra, donde no hay remedio Mucho sin sal, para tu marido Cafecito de leche, para tu querido Esto es Ecuador, y tu música 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 Música